Lo que viene es una buena noticia, el dólar bajó de los 4 soles luego de 3 meses de alza. Bueno, ¿qué factores influyeron? Vamos a verlo a continuación. La última semana del año empezó con una caída del dólar, que se relaciona con factores externos. La variable del COVID, Omicron, no va a pegar tanto negativamente a la economía mundial como se pensaba. Las economías del mundo se alarmaron, entonces el tipo de cambio empezó a dispararse a nivel internacional. Otro factor tiene que ver con que las empresas en el mundo empezaron a vender dólares. Empieza a haber más oferta de dólares. Por ejemplo, muchas mineras tienen que pagar gratificaciones, tienen que empezar a cambiar sus dólares a soles para pagar los impuestos que se vienen el próximo año. Entonces, al haber más oferta de dólares, también el tipo de cambio cae. ¿Y quiénes se benefician con esta coyuntura? Si se sostiene esta baja por debajo de 4 soles, es probable que en un par de meses empiece a bajar, por ejemplo, el precio del pollo, que se alimenta el maíz que es importado, o el precio, por ejemplo, del de aceite. Entonces, si este tipo de cambio se mantiene bajo, va a beneficiar a todos los peruanos porque va a afectar directamente a la inflación. Según el experto en finanzas, Jorge Carrillo Acosta, se debe recordar que el dólar tendría otro tipo de cambio si es que nuestra coyuntura política no fuera tan crispada. En lo que va del año, el dólar ha crecido casi 10%, y eso principalmente al tema del factor político, la incertidumbre política, ya lo decía el Banco Central. Si no hubiera este clima político tan crispado, el tipo de cambio debería estar ahorita en 3.60 o 3.70 o hasta menos. El lunes por la tarde en el mercado paralelo, o en las principales casas de cambio del centro de la capital, el dólar se compraba en 3.96 y se vendía a 4 soles. Por citar un ejemplo, si cambiábamos 300 dólares, podríamos haber obtenido 1.189.50 soles. Hicimos el mismo ejercicio en el portal Cuánto Cuesta el Dólar, esta vez con 400 dólares, y arrojó un cambio de 1.586 soles. En lo que va del año, el tipo de cambio ha roto récords históricos 20 veces y todavía se mantiene alto respecto a inicios de este año.